¿Qué es el colofón de ese desastre? Los tiros libres, que podría haber sido determinante, la última jugada del tiempo reglamentario, son prueba y muestra de ello. En la prórroga ya somos un equipo roto. Hacen la falta, fallamos los dos tiros libres y a partir de ahí estamos, yo creo que, demolidos anímicamente. Si llegamos muy cansados. Bueno, hombre, la gente que terminó el partido no lleva mucho tiempo en la pista. David acaba de salir, me parece. Sí, no, ha llevado a seis minutos, me parece. Yo no lo sé, no lo sé. Si hemos fallado esas acciones puede ser, pero no tuve esa sensación. Bueno, yo creo que ha sido más. Bueno, lo de la prórroga es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que en la prórroga estamos muertos mentalmente, estamos hundidos. Estamos hundidos por haber desaprovechado una oportunidad tan clara que tuvimos, ¿no?, para llevarnos la victoria. El problema es, los cinco o seis primeros minutos del último cuarto, con una situación en concreto que hablamos varias veces en el tiempo muerto, nos hacen un montón de acciones. Además del mérito que tiene meter siete de trece y cinco de cinco, ¿no?, en tiros de dos. Pero nuestra defensa cae en picado, ¿no?, en el último cuarto. Cae en picado con errores que no habíamos tenido, ¿no?, durante tanto tiempo. No lo sé, no lo sé. Yo creo que son más errores defensivos que, te repito, hablamos varias veces. Incluso, aparte de hablarlo en el tiempo muerto, en los tiempos muertos, se lo comentamos a la gente que estaba en el banquillo y que luego salió, en una acción de bloqueo entre pequeños, en un momento que nos meten casi diez puntos consecutivos. La misma situación es la situación que lleva a la falta de Benji para empatar el partido, por ejemplo. Y lo teníamos más que hablado y reablado, vamos. Pero bueno. No, me imagino que ahora estará dolorido, ¿no?, pero en el momento estaba para... Bueno, caliente y esto no... Vamos, no me he comentado nada, Tomás. Entiendo que mañana, a lo mejor en frío, estará un poco peor. ¿Estás en ángel? Sí, perfectamente. ¿Estás en ángel? ¿Estás en ángel? Gracias.